muy buenas tardes y la gente por acaso amigo duda saludándoles nuevamente verdad en esta ocasión pues hemos vuelto a venir acá el pueblo de guaymango verdad ya que pues por acá hay personas que nos están contactando verdad para poner a la venta sus propiedades y en esta ocasión pues venimos verdad a firmar lo que son una casa y en el mismo contenido vamos a anexar lo que son también la venta de dos tareas para iniciar vamos a mostrarles el terreno el cual pues consiste en dos tareas las cuales pues están a la venta verdad así que pues por acá vamos ahorita a iniciar este recorrido de nuestras propiedades estas dos tareas están aproximadamente a unos cinco minutos de lo que pueblo no está muy retirado del pueblo así que pues por acá vamos a iniciar a mostrarles lo que es ese terreno en el cual pues está a la venta por eso negociar por ese terreno pues son 17 mil dólares que pide la señora por este terreno el cual pues consiste en dos tareas de terreno así que pues acompañarnos muy linda gente muchísimas gracias siempre por ese apoyo que nos brindan y por estar al pendiente verdad ahí en estos contenidos así que pues gracias y dios nos los bendiga siempre verdad así que pues acá ya vamos casi llegando a lo que es este bonito lugar este ambiente de acá es bien agradable la verdad este pueblo pues es un clima bastante agradable no es tan helado no es tan caliente es un ambiente bien bien bonito lo que es el clima pues por acá estamos ya este son lo que es el terreno estamos hablando que son dos tareas verdad en esta ocasión pues se trata de que estaríamos hablando de un terreno que es de 50 por 50 de ancho verdad ya que pues cada tarea cuenta de largo con 25 metros así que pues acá serían 50 metros que tiene de ancho por 50 de largo y con esta hermosa vista verdad como pueden ver esto está en alto pues precio de negocio por estas dos tareas acá son 17 mil dólares estarían aquí pagándose la persona que después pide 17 mil está pidiendo por este terreno cualquier información con mucho gusto se las puedo brindar y si alguien pues quiere venir a conocerlas pues también verdad generalmente pues en esta zona los terrenos están bastante caros debido al al ambiente el clima que es un poco más fresco y la razón por la cual dan este terreno en ese peso es porque está un poquito así como de la arena algo del lado tiene como una media pendiente y acá lo que hacen las personas pues cuando construyen es que hacen muros así de contención en una parte y pues planan así porque la casa que está acá enfrente pues así está la verdad les ha quedado muy bonito ahí y como pueden ver pues acá está este buen terreno hay cualquier información o si alguien gusta pues puede venir también a conocerla aquí es la entrada esto es lo que es el acceso aquí hay varias casas la verdad están a la venta aquí pues ya vamos a lo que es ver la otra casa bueno esto es una casa igual con un diámetro de aproximadamente cuatro tareas las cuales pues tienen lo que es de terreno la casa verdad que es una casita que está a la venta así que por acá nos dirigimos ya a ese lugar también y de igual manera pues está aproximadamente a unos seis o siete minutos de lo que es el pueblo verdad así que pues por acá vamos a ver esta bonita casa que está a la venta y pues si alguien quiere ahí pues negociar verdad pues me puede contactar y pues allí podemos ir a conocer la propiedad la casa si gustan irla ver con mucho gusto se les puedo mostrar verdad hasta donde tengo entendido pues por eso están pidiendo 35 mil dólares negociables eso es lo que pide la persona el dueño de esta propiedad por lo que es la casa y el terreno pues por donde me comentan pues en la propiedad hay palos de mango palos de coco que ya pues el propietario pues ha plantado ahí verdad como pueden ver acá pues no es que sea desolado hay casas bastante grandes aquí que han construido entonces también está esta propiedad hacia la parte de abajo hay un río no está en la propiedad verdad sino que es como una zona de recreación ahí según me comentó pues el encargado en la parte de abajo de equipos de esta calle pues llega hasta el río y acá pues ya estamos llegando a lo que es el terreno bueno está esta bonita casa que está a la venta esto es en el en el que de Cuaimango verdad el departamento de Aguachapán y acá voy a estar subiendo varios contenidos ya que pues varias personas me están contactando de verdad pues por acá está esta es la casa la cual pues está a la venta como pueden ver esta casa pues las dimensiones del terreno pues son hasta donde me comentan el encargado son cuatro tareas las cuales pues por el momento solo cuenta con lo que es la casa acá como pueden ver esto es como la sala y estas son las habitaciones la casa cuenta con dos habitaciones grandes una casa normal verdad sencilla y esta pues es la parte como la sala la salita que tiene la casa y de este lado está el área de la cocina este lado puede ser lo que es la cocina con salida también al otro lado a la parte de atrás de la casa como pueden observar ya aquí lo que es la casa pues ya cuenta con electricidad y agua potable aquí por esta parte acá pues es la parte que tiene ese lado de afuera en lo que es el medio patio ya tiene árboles de coco cosechero ya también ya pues acá hay palos de mango en lo que es el servicio sanitario pues cuenta con un baño que son tipo jabonero verdad no letrina no tiene un baño lavable aquí por esta parte acá están los árboles de mango es la extensión del terreno pues llega hasta como el terreno está así como a lo largo como pueden ver estos son los árboles de coco que están dentro de la propiedad y esos árboles de mango el lindero llega hasta acá donde está este cerco aquí es la parte de lo que es el lindero desde aquí hacia abajo es el lindero de la propiedad y ahí está lo que es la casa por eso negociar por esta propiedad es de 35 mil dólares es lo que pide acá el propietario y esto es negociable verdad si alguien pues quiere más información con mucho gusto pues ya se le puede dar más información bueno las documentaciones están en reglas o escrituras correspondientes ya cuenta con los servicios de agua potable y electricidad cualquier información con gusto no las puedo compartir y aprovechando también pues cuando andamos por acá si quieren venir a directarse de unas ricas pupusas también pueden visitar acá a nuestro amigo pues aquí donde llegamos con Lilia y nosotros a cenar hola muy buenas tardes amigos de El Salvador de Corazón por acá saludándolos y agradeciendo a Dios por otro día más hoy en este día hemos venido hacer unos contenidos aquí estamos comiendo unas cupcakes acá estamos comiendo unas pupusas, verdad están bastante ricas los invitamos acá como dicen que se llama? a la pupillería la 20 a la pupillería la 20 va a la encantada acá nuestro amigo profesional que lo que vamos a encontrar por acá pues es sorprendente la verdad Que este puro Pues sea En las manos de este caballero Pues la verdad que las hace excelentes Las cupuzas Y los invitamos que cuando pues Vengan acá por Guaymango No duden pues En pasar acá ¿Cuál es la dirección de aquí? El barrio El Calvario Por acá pues está Nuestro amigo, ¿cómo se llama? Nuestro amigo Gerson Que es profesional para echar las cupuzas De muchas variedades Que ellos tienen acá Y pues la verdad muy exquisitas La verdad Lilian ya Por aquí está disfrutando Casi me la termino La verdad si están bien ricas Y la verdad que me envío demasiado Porque si puede la verdad Pero acá está pegando a mí Le doy un día a usted Si la verdad Aquí está nuestro amigo Pues ahí verdad Que cuando Decidan venir aquí Al pueblo de Guaymango Pues no duden de pasar Y probar esta deliciosa cupuzas Que elabora nuestro amigo Gerson Aquí en el Calvario Aquí estamos ahorita En lo que es el pueblito de Guaymango Así que Bendiciones ahí para todos Y les dejamos este Este pequeño contenido Para que Dar a conocer La verdad A la voz de nuestro amigo Que es profesional Para echar las cupuzas Acá como pueden ver Por aquí tenemos El camarón El chicharrón Miren todas las especialidades Que tiene nuestro amigo acá Experto para la elaboración A la cupuzas ¿Qué número de casa sería esta? Pues algún amigo Algún día Quiere visitar por acá No tiene número de casa Pero es cuatro cuadras arriba Del parque municipal de Guaymango Cuatro cuadras arriba Bueno Igual puedo Pues les voy a dejar aquí Una media Descripción Como pueden ver Acá está el menú Que ellos tienen De las huecas cupuzas Verdad Acá las pueden visitar Los profesionales Para elaboración Así que Aquí estamos Milita gente Bendiciones Verdad Y será Hasta un próximo contenido Pues Dios me lo bendiga Gracias Gracias